Hola, el mejor espacio de Medellín está en su centro histórico. El mejor espacio de esta nueva Medellín está allí, entre el Teatro Pablo Autobón Uribe y Girardot. Toda esa playa por donde antes pasaba la Quebrada Santa Helena, ahora es un espacio peatonal. Que le hemos quitado temporalmente a los carros, a la contaminación, al cemento y se lo hemos devuelto a las personas. Desde este fin de semana también ese espacio se pinta de azul. Hemos escogido el azul para hacer referencia a esa Quebrada que todavía está sepultada de abajo y que debería volver a salir en algún momento muy cercano. Pero lo importante es que el espacio está allí. Nos dijeron que no lo hiciéramos, que estábamos locos y usted lo puede ver hoy. No solo ha sido un éxito con los niños, lo cual ya nos imaginábamos, sino que es un absoluto éxito. Con los adultos que van, se sientan en las sillas de esa playa que hemos montado allí con arena, con parasoles, con palmeras. Y se toman un jugo, un café con sus amigos a hablar. Se toman una playa que nunca había sido de ellos a si vivieran allá. Si usted todavía no ha ido a la playa, lo esperamos. Tenemos actividades de día y de noche, todos los días, hasta que finalicemos este año. Es un espacio para la gente y esperamos que usted también lo disfrute. Gracias. 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 Gracias.